Hoy es cumpleaños porque entre las efemérides de esta fecha viene el nacimiento en Chihuahua de Loco Valdés. 82 años. Meni Valdés. 29 de enero del 31. Ahí salieron varios actores, ¿no? Germán Valdés y Ramón. Es padre además del cantante Cristian Castro. Y tiene otro hijo, Manuel Valdés, ¿no? Marco Antonio. ¿Uno más? Uno, tiene nueve hijos. Pero que incursiona en el mundo artístico. Sí, también. Yo tengo que confesar que a mí no me tocó en la tele. Y lo veía en algunas repeticiones y me aburría horriblemente. Decía, bueno, ¿esto qué? ¿No? ¿Qué tiene de divertido? Y ya después le empieza uno a agarrar como el sabor. Pero tuve la fortuna de que yo trabajaba en un lugar donde él trabajaba. Y coincidíamos casi diario. En la noche, yo salía y él entraba en los pasillos. No me conocía. Y siempre me hacía reír. Siempre me decía algo. Era noche cuando nos encontrábamos. No tenía por qué dirigirme la palabra ni nada. Ni me decía buenas noches, además. Pero la primera vez me paró y me dijo, cuac, cuac, cuac. Ah, solté la carcajada. Y todas las noches pasaba y me decía algo que me hacía reír. No me decía buenas noches, no me decía nada. Pero me decía un chiste o un detalle curioso. Pero eso le perjudicó. Fíjate que tenía simpatía natural mucha. Exagerada, ¿no? Le brotaba la simpatía natural. Pero se confió en eso y nunca se preparó profesionalmente. Y tuvo una oportunidad magnífica de salir de una de las películas de Buñuel. El Simón, el estilita. Estaba propuesto y habló con... Pero, pues, no, parece que no tenía la disciplina suficiente para... Y se fue por este... ¿Cómo se llama? Claudio Bruc. Claudio Bruc. Pero él dice, ¿por qué? Sí, también trabajaba. En la mañana hacía películas. En la tarde, teatro. Luego, televisión. Todo el día estaba ocupado. Radio hizo también. Todo el día dice, estaba ocupado. Por eso el día que se queda dormido en televisión. Dice, yo venía hasta el gorro. Me dijeron dos minutos de comerciales. Me acosté y me quedé dormido. Regresan de comerciales y él sigue dormidote porque piensan que se está haciendo loco. Pero él mismo dice, tenía un ritmo de trabajo. De sol a sol. No paraba. Yo al contrario, él y Chabelo, muy serios en su trato, en su profesión, ¿no? Cuando tenían oportunidad de aparecer al público, ellos eran secos, fríos. Y luego ya cuando entraban al aire, ya su comportamiento era totalmente distinto. Pero sí, el loco también tenía esa característica de ir cotorreando con todo el mundo. Con sus locuras, pues por eso loco. El loco hacía pareja con Héctor Lechuga. Y Héctor Lechuga trataba mucho de imitar al loco. Y cuando andaba en la calle, cuando iba caminando, también iba diciéndole cosas a la gente. Pero sin la gracia del loco. Eso lo sé porque como reportero me enviaron un día a seguir a Héctor Lechuga para hacer un, comillas, gran reportaje. Sobre el comportamiento de un hombre famoso en ese tiempo, en la calle. Y entramos a mercados, hablamos con... Se trepaba los estribos de los camiones para platicar con los choferes. Pero no, no tenían la chispa de loco. Era diferente. Pero eran celebrrimos. Cuando estaba ensalada de locos, eran las personas más populares del país. Y los juntaba a la multitud en la calle alrededor de ellos. Héctor Lechuga y Alejandro Suárez. Alejandro Suárez y el loco. Y el loco. Y respecto a lo que decía Maneli, que cuando lo vio por primera vez no lo conmovió para nada. Es que ellos pertenecen a una etapa en la que éramos inocentes y nos reíamos de chistes blancos. No, bueno, pues ahí está el chavo de lo ocho. Qué éxito y qué repercusión y qué arrolladora popularidad y éxito tienen. Son un tipo de comicidad, pues chavacana de plan. El loco tenía mucho éxito cuando improvisaba. Cuando el programa aquel de la tarde. ¿El de mediodía? Sí, en mediodía. Sí, era excelente. Luego empezaban a tocar música de Rafael. Y ponían la cara así de Rafael. Y empezaban, le decían, sí, sí, imítalo, imítalo. Se negaba, se negaba. Y finalmente ya se ponía, no lo imitaba con la voz, sino con los ademanes. Canta bien. Aquí tenemos parte de su repertorio. A ver, oigámoslo, porque tiene buena voz y cosas rítmicas de Salían excelentes. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, pavorte. Ui, ua, a, tin, tin, balabarindén Ui, ua, a, tin, tin, balabarindén Albro como te sento en sinceridad Ui, ua, a, tin, tin, balabarindén Ui, ua, a, tin, tin, balabarindén Si usted no bailes, porque no tiene pies Uno tiene ganas, uno tiene pareja A todos nos gusta el plop Que es explosión atómica de amor De un corazón que lleva en su interior Tanta pasión que entonces hace plop Mucho me gusta la melodía de mi familia Esto soy yo Yo voy a tocar yo Oh, qué será, qué será Que anda suspirando por las alcobas Que se oye susurrando versos de trovas Que anda combinando las preguntas locas Que anda en las cabezas, también las bocas Que anda ascendiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Que grita en el mercado, qué cosa es esa Es la naturaleza, será, qué será Que no tiene certeza y nunca te da Que no tiene contexto y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, qué será, qué será Que viven las ideas de los amantes Que cantan los poetas más delirantes Que juran los profetas emborrachados Que está en la romería de los mutilados Está en la fantasía de los infelices Está en el día a día de las meretrices Y todos los bandidos y desvalidos En todos sus sentidos Será, qué será Que no tiene decencia y nunca tendrá Que no tiene censura Este de aquí Ah, bueno Pichicuás y Cupertino Ah, yo recuerdo que estaba Primero y secundaria Tuvieron mucha difusión sus discos Mucha, mucha No sé si todo el dinero que ganó Porque actuó en cuanto escenario Le pusieron Mucho dinero Todos los tenorios salían Sale A la fecha con Daniel Bisoño Sigue estando en el tenorio Sí También grabó con Carlos Rico Una canción Vete de aquí o vete de mí Algo así Salían mucho ellos juntos En programas de televisión cantando Eran muy amigos Sí Yo lo recuerdo con Carlos Rico También hizo una temporada muy larga De televisión con Mauricio Garcés No recuerdo Sí Eso todavía lo repiten en Nuestro canal favorito de clásicos Los tenorios anuales ¿No? Sí 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 Mencionó Que eran institucionales con él Que es el que hace la apuesta En los partidos clásicos ¿No? Con Sergio Corona Sí Que siempre se retan a ver ¿Quién va a ganar? Tenía una obra La tía de Carlos Sí Una buena temporada Mucho tiempo De Brasil De donde vienen los changos Sí Yeah ¡Gracias!